Que si nos pongan a solucionar nuestros problemas como son la bomba de agua, como son la infraestructura, como son la parte del comedor que se dañó ahorita un motor, esas cuestiones sí queremos que nos lo solucionen. Son problemas que tenemos y que queremos que nos lo solucionen. Nos van a acarrear más problemas encima del problema que ya la comunidad no está de acuerdo con eso. Para nada. Ellos pudiesen buscar nuevas alternativas, puede ser en otros espacios. Nosotros estábamos hablando que podía ser en el Parque Regresional Sur, que podía ser en la Aldea Bolivariana, en otra alternativa.